Desafío de tren fantasmal Qué chulo completa el desafío para recibir este nuevo spray pero ese spray lo tienes que poner a pedazos no era el que vimos ahora poco vamos Me voy por aquí no bueno se dilo a mí que se ha cabreado Vamos Vamos, buena partida Buena maquina Vamos con el hard go lane Mira como corre el nene Vamos Vamos Vaya partida Tío, más buena No veas, colega Y está al 11 Dios, 45-19 maquina Vamos Vamos allá A ver Lo tienes que poner a pedazo Máquina Qué bueno Hay el otro Y en el final será el otro Lo hemos full minado Máquina Dios Buena, tío Buena de... Qué buen punto van a hacer Máquina Bueno, ahora Ahora han hecho un punto Cuando estábamos ya a punto de ganarle Bueno, eso está hecho ya, tío Ahí estamos Muy buena, tío Muy buena maquina No, spray Esa mitad La mitad del autobús Muy buena maquina Ahí tenemos la mitad de ese spray Qué chulo, tío Ahí han dado Una mitad Y otra mitad Y ya, pues supongo Que el último Será El que falta Vamos a molestar Vamos a molestar Con ese genio Toma 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 Toma, nene Toma Qué bueno ¿Dónde está? Buena partida, tío Qué bien No sé a qué juegan Pero Habrá uno Qué bien Buena partida Máquina Bueno, bueno Bueno, victoria, tío Victoria, máquina Victoria Ahí estamos Vamos Vamos Hemos ganado Hemos ganado, tío Hemos ganado Felicidades Has completado ese desafío Bueno Reclamamos ese spray Ese trozo Del autobús Que nos quedaba Muy guapo, tío Muy guapo Entonces ahora Nos vamos aquí Y desafío completado Con cero Con cero derrotas Muy bueno, tío Me encanta ese sueño Bueno Vamos Titoque Pero lo que le va para allá Es bien gordo Soy el dicho A mí me gusta El weapon Woot 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 Woot